Resulta bochornoso que la alcaldesa se atreva a afirmar que desconocía cuál era la situación de Casa Mediterráneo, al mismo tiempo que reconoce que ni la Generalitat Valenciana ni el Ayuntamiento de Alicante han aportado la financiación que les correspondía para este proyecto. Por eso le digo a la señora Castedo que recuerde que los intereses de la ciudad siempre deben de estar por encima de los intereses partidistas. Y le exijo que se plante ante la Generalitat Valenciana y reclame para Alicante los compromisos que han paralizado sus compañeros del Partido Popular. Que dé la cara y trabaje por nuestra ciudad, en vez de evitar cualquier confrontación con los suyos para no poner en riesgo su propia posición. En Alicante no queremos la paralización de Casa Mediterráneo. Es necesaria para el desarrollo económico, turístico y cultural de nuestra ciudad. Y Alicante no puede seguir permitiéndose tener una alcaldesa ausente, que no está al frente de los problemas y que evita pronunciarse en temas tan importantes como el mercadillo del puerto, la paralización de las obras del Colegio de San Roque, el voto favorable de sus concejales a la planta de residuos del puerto incumpliendo un acuerdo del Pleno Municipal. Y lo último, los impagos del Consel y los recortes del Gobierno de España que supondrán la paralización de Casa Mediterráneo. Gracias.